A partir del 8 de mayo comenzará la ruta Oaxaca-Mundo Maya, que traerá mayor inversión al Estado, afirmó Ángela Hernández Ibaja, titular de la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico de Oaxaca. Este vuelo conectará al Estado con Tuxtla Gutiérrez, Villahermosa, Mérida, Cancún y Cuba. Ángela Hernández enfatizó que durante dos años se gestionó este trabajo desde el interior del Estive. El objetivo es conectar al Estado con las entidades federativas del sur del país. En el 2015 se incrementó en 80.000 asientos los vuelos hacia Oaxaca con una ocupación promedia del 70%. La titular del Estive manifestó que los turistas europeos son los que buscan este tipo de rutas y antes de que termine este sexenio se complementarán las 10 rutas turística económicas para consolidar a Oaxaca como Estado turístico a nivel nacional. Bueno, es un placer estar en este lanzamiento de la ruta aérea Oaxaca-Mundo Maya y decirles que bueno, venimos trabajando y seguiremos trabajando en el mismo tenor que veníamos trabajando desde el primer año de esta administración. Seguiremos trabajando en los tres ejes, en la parte turística que es precisamente una de ellas, es la parte de la conectividad, es la parte de desarrollo de productos turísticos y por supuesto de la promoción asertiva. A diferencia del inicio de la administración, pues tiene, ya estamos conectados con la Ciudad de México, con Monterrey, con Guadalajara, con Tijuana y con Toluca y ese es un trabajo que es una obligación del gobierno, es una obligación de la Secretaría de Turismo hacerlo. Es importante decirles también que esta conectividad nos ha permitido tener 80 mil asientos y que tenemos un promedio de un 70% cubierto. Antonio Javier Martínez Vázquez, administrador del Aeropuerto Internacional de Oaxaca, afirmó que esta ruta es muy importante para conectar al Estado con el mundo maya. Los pasajeros que vengan necesitarán una estructura de calidad que ahora en el 2016 ya se ofrece para los viajeros. Este vuelo significa, pues obviamente, como lo comentaba la secretaria, un incremento en la oferta de asientos y obviamente también este vuelo trae pasajeros que requieren atención y requieren, para lo cual se requiere una infraestructura para brindar los servicios con calidad y eficiencia para cubrir las necesidades tanto de pasajeros como de usuarios. Las corridas eran diarias en un turboavión AR con capacidad de 50 pasajeros de la aerolínea Aeromar. La funcionaria estatal informó que se recaudó 13 mil 600 millones de pesos durante el 2015. Con los nuevos productos turísticos, se espera alcanzar los 14 mil millones de pesos antes de que termine el sexenio de Gabino Cue, Monteagudo. Con imágenes de José Antonio Reyes para MVM Televisión Informo, Joshua Ramos. Gracias. 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 Gracias.